Rancho La Huerta, Saúl Palomares y los Haces del 2000 Tienen el honor de invitarlos a otro de sus jaripeos En la Catedral del Jaripeo, Plaza de Toros, La Villa Real Este 20 de abril, donde llegan las ganaderías De Rancho El Trébol de los hermanos Zamala Rancho El Gran Genal de Lalo Mares Y los reciben Rancho La Huerta de José Turrubiertes A los jinetes más destacados del momento Carlos Torres Joel Acosta Gilberto Juárez José Rodríguez José Luis Loredo Pedro Méndez Omar Manzanares Chuy Castillo Francisco Carrizales Gilberto Pérez Gabriel Ríos El Diablito de Tamasopo El Titán del Sur Y el Morro de Rayón, entre otros Y en las montas super especiales Ruro Fuego Pura Lumbre Julio Torres de Pastor en el Ruso de Rancho El Trébol Hugo Chavarria del Charco en el Chapulín del Trébol Jesús Acevedo de Tierra Nueva En el Bombón de La Huerta Jaime Torres de Catarina En el Felino de Rancho El Gran Genal Francisco Acevedo de Tierra Nueva En el Indio del Trébol Luis García de Catarina En el Turco de La Huerta Alberto Chavarria del Charco en el Pingüino de La Huerta Rafa Martínez de La Huasteca Tomando suerte en el Pacífico de La Huerta El Gallito de Zacatecas En el Orgullo Potosino del Gran Genal Y el Pequeño Gigante Jaimito Carrizales En el Gabancito de La Huerta Miguel Guardiola de Leoncito En el Dragón de Oro de La Huerta Porfirio Guardiola De Leoncito en el Capricho de La Huerta Y el famoso Toro El Luciano En un reto al mejor jinete Y para narrar este jaripeo Llega por primera vez a la Villarreal El Mampis de San Luis Y no llega solo Llega acompañado Del Super Sonido Terra Sonido Terra Si señor Como en nuestras tierras San Luis Potosí El jaripeo se hace Con el Super Sonido Terra Sonido Terra Si el Terra en Houston Y tenía que ser en la Villarreal Y para la raza bailadora Llega por primera vez Álvaro Montes Y su Águila Norteña Y yo no se olvida Como lo hiciste tú Álvaro Montes Y su Águila Norteña Y su Águila Norteña Extrañándote Solo vivo extrañando Tus besos Y tu mirada Álvaro Montes Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Todo esto Para el próximo 20 de abril Atocina La Potosina Y Westerha Y Reyes Producción De la Art Line Infórmese Al 281 636 1040 Ah Y el próximo domingo 27 de abril Llegan Los Marineros Del Norte Evento de primer nivel Para este próximo 20 de abril En la nueva Catedral del Jaripeo Plaza de Toros La Villa Real